¿Cómo te llamas? Stephen. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. ¿Y dónde vives de Madrid? Yo vivo en la Latina. ¿Qué protegerías de tu barrio? Las zonas verdes, que tenemos unas zonas verdes precisas. ¿Y qué eliminarías? No hay mucho, estamos muy privilegiados, pero las cacas de los perros que están ahí en el suelo, educar un poco a la gente que tiene, pero de una manera o ponerle fácil, dejándole señales y cosas así. ¿Y qué introducirías nuevo o qué cambiarías de lo que ya está? Creo que le pondría más cambiadores de niños en los parques o si están fuera de los baños públicos que tienen o como unos sitios así en los parques, ¿no? Porque siempre hay como, no hay sitio para cambiar un bebé. Y no sé de cambiar, sí, horarios de baños públicos que si no, ¿no? Y a lo mejor, como hay mucha gente que duerme en la calle debajo del puente y tal, que hay un sitio así, a lo mejor ellos también pueden, ¿no? Usar los mismos baños o tal, ¿no? Sí. Cosas así. María, gracias. No, nada.